Pues venga, vámonos, ¿no? Pues vámonos Venga Vale, ¿esta misión cuál es? Eh, eh, número 2 Nuevo acto Hemos estado en el primer mapa y ahora hemos pasado al segundo mapa ¿Qué misterios habrá? Atentos chicos, comenzamos ¡Adultos! ¡Oh, no! Unos niños asesinan a unos adultos, no ¿Eso era una zona de un parque? Un parque de atracciones De payasos locos No Me encantan los payasos locos ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira cómo les asesinan! ¡Ostras, qué! ¡Es un rincón! Es un rincón, técnicamente sí ¡Qué pechotes! Tienen más grandes caídos, ¿no? Tentas caídas, sí ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, vale ¡No a los niños malos! Eso es lo que pasa si entras a mi sótano Y al mío Un unicornio que te saca los ojos Vale, entremos Vale, esta emisión no sabemos cómo es Ni el mapa ni nada Tritura las manzanas podridas Parque de atracciones Venga ¡Eh, vale, mira! Castiga aquí a la derecha Niños malos Uy, uy, uy Bad boys, bad boys Aquí, para revivir Bien, Fargan, bien visto No lo cojas Yo soy malo de necesitarlo De hecho, de hecho, Fargan, dándonoslo De hecho, toma Sí, sí No queremos Dejad esto a los mayores Tú eres un niño Pero soy un niño malo, eh Chicos, por aquí abajo, mirad Aquí hay una cosa Escucho música del... ¡Dios, venid aquí! Coño, ¿y este? Ya, ya, me he dado cuenta de esta vez Le pego, le pego un ladrillazo Dios, esto da candela, eh Mira la del títere, mira la del títere arriba ¡Va a matar, va a matar! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Futerland! Uf, tengo una botella Voy a destruir esta alarma de la derecha No, mejor con el ladrillo He fallado Ha sido lamentable La ladrilla puede volver a cogerlo Ah, no lo sabía Aquí, chicos No te me asomes, asquiloso Para que me das un miedo cuando voy así con las gafas Y en general Esto está chupado, chavales Si después de lo que... Es fácil, mirad aquí Vale, no se puede abrir Por aquí tendremos que salir luego Por esta puerta, ¿vale? Vale Y esto hay que levantarlo Vale, eh Comprobamos si hay algo más por aquí Porque parece que hay ningún enemigo Tenemos vía libre Mirad aquí, chicos Aquí hay, por si acaso Venga, sí Y aquí Aquí ganzúa Chicos, ganzúa aquí ¡Ganzúa! A ver, la pillas tú, Willy Roto tú ¿Os habéis fijado en la gente aquí? Dios Es muy realista el juego, eh Te ayudo Me acuerdo cuando yo iba al parque de atracciones Y veía a toda la gente muerta, tío No, era increíble Lo han sabido calcar, eh Este no sé si me ha dado susto o no Tío, toma Toma susto Toma susto Tira por ahí Con el ladrillo te lo devuelven ¿O no? Se ha metido ahí a la izquierda, tío, eh ¿Y el ladrillo se ha burgado? Vea la atracción de nodoncia Venga ¿Qué ha sido eso? Soy yo Tengo a alguien debajo de aquí, eh De la mesa Es posible que me ataque ahora Lo estoy viendo Ahí, Fargan, ten cuidado Vale, prepárate Si te dais un ladrillo, dale No tengo En tu cara Pero en mi cara, eh Totalmente Vale, pues avanzamos Otra aquí, ganzúa Ganzúa, aquí Qué peculiar, eh Un tío vivo al lado de un tío muerto Ah Es buena, es buena Chicos, aquí tenéis Se puede pasar por aquí, chicos Vaya Aquí para, para la ganzúa Abridme aquí, please Que necesito el chute de vida No de vida, sino de lo de La cordura Sí, ah, mira, lo tengo aquí justo Me he hecho apuesta Me flipa mucho Pillo con este de vida, ¿vale? Sí, sí Pillar, pillar aquí de vida Pillar aquí de vida ¿Lo habéis pillado? Es que yo No, pero Venga, lo voy a pillar Porque tengo el módulo este Ah, pasando el módulo He dejado ahí un módulo, Fargan Por si lo quieres ¿Alguien ha dado la alarma? Aquí otro de vida ¿Lo has dejado el módulo? No he marcado Te va, te va uno detrás Uno detrás Os va, chicos Ostras, pero como Uy Hombre, no era algo con lo que contaba La verdad Vale, un cartel aquí, eh Pero es que ellos faltan Vegetta No, no, ellos no saltan No tienen ni idea de cómo se hace eso Mira, un tío vivo Mierda ¿Qué pasa? Otro cartel, eh Willy, ¿eres tú? No, no, no ¿No estás a mi lado? No, yo estoy bajo No, no, yo estoy en una taquilla La tuyo Entonces sí estás a mi lado Pero que me has dejado encerrado aquí Pero puede salir ¡Oh! ¡Joder! Cómo te la he marcado, eh Gracias Venga, avanzamos Vale, podemos abrir esto No ¿Seguro? Vale, la misión es Ve a la atracción Endodoncia Venga, vamos Ay, no, el dentista No, por favor Tienes pinta de ser la mujer esa, eh Cago en tu padre Mantener, echar abajo Cooperativo Aquí, Vegetta Vaya Le puedo dar una patada ¡Vamos! Ahí estamos, saco man Vale, vamos a hacer esto Vamos, fuera Echemos esto abajo ¡Deprisa! Vale Ya veo que el sigilo A ver, no había otra manera, ¿no? De echarlo No ¡Eh! No, no hay nadie Espérate Voy a decir cuatro cosas De momento una Y ahora Nos vamos A todas las demás Va a venir, eh Pues le digo otra cosa, yo Espera, cerremos aquí No, eso es para abrir, Bobo No, y para cerrar también ¿Para qué la dejas abierta? Para que nos vengan por esa puerta Cierra la puerta ¿Qué quieres aquí? Nah, Willy Que está jugando con el pestillito Willy, que está con el pestillito, hijo Vamos a curiosear Venga, por curiosear Madre, hay un... Ahora hay un... Ahora hay un... ¿Qué curioso seas? La curiosidad para el gato Exacto Se llama Willy Curioso ¿Qué soy yo? Vale, mira, aquí hay un mapa Vale, ¿dónde está...? ¿Dónde tenemos que ir? A la endodoncia Aquí una ganzúa Tenemos que ir al sitio de la endodoncia ¿Dónde veas un dentista? ¿Aquí necesita algo para la división nocturna? No En el momento no Dios en los cuerpos Oh, hay una llave aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Este te toca en el gancho Te toca Lanza un corazón al objeti... Chicos, chicos, quitaos Tengo un corazón Quitaos, quitaos Que lo lanzo, que lo lanzo ¡Toma! ¡Wow! Pillad corazones Hay corazones para todos ¡Vamooos! Me llevo un corazón para lanzarlo Se ha abierto esto, chicos Vale, vale Gana en el minujuego Alimenta a los payasos Gana... Escucha, escucha, mira ¡Ostras! Se ha abierto esto, ¿eh? No sé si... Fargan, ¿sabes que los cristales Hay que evitar pisarlos, ¿no? Porque te estás... Porque sigue jugando a los juegos de la feria Sí, sí, que parece espectacular esto ¡Ay, mira, 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 mira! Aquí Aquí, Willy ¡Tem, tere, 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 tere! ¡Toma! ¡Una que le he dado! ¡Lanza corazones a los joseos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Hay que lanzarlo, hay que lanzarlo! ¡Le he dado al de la derecha! ¡Dale tú al del centro! Vale ¡Ha fallado, fargan! ¡Has fallado! ¡Hostia! ¡El de la atracción! ¡Está enfadadísimo! ¿Qué eres? ¡Dios! ¡Aquí tiene una de las cinco, ¿sí? ¡Aquí, no! ¡No! ¡Ah! ¡Corazones! Voy a morir cerca vos, por lo menos ¡Toma, vamos! ¡Dios! ¡Hay que pillar corazones! ¡Ah! ¡Está todo lleno, está todo lleno de gente! ¡Bueno, pero bueno! ¿Qué es esto? ¡Está llenito, llenito, llenito! ¡No veas con los feriantes, no! ¡Cuidado con los feriantes! ¡Están muy enfadados todos, eh! ¡Coger corazones, chicos! ¡Vaya, ganan el premio! ¡A mí me están persiguiendo! ¡Le ganan el premio, el payaso! ¡Habéis cogido los corazones! ¿Habéis cogido los corazones? ¡Willi, te va uno, creo, eh! ¡Te va uno por detrás! ¡Pues claro, que si no para de pitar esto! Bueno, los cristales. Si antes se lo digo a Fargan, antes me los como yo. Vale, chicos, ¿a dónde hay que ir? ¿Cuál es el siguiente objetivo? A ver... ¡Mete el ticket en la cabina! ¡Mete el ticket en la cabina! ¿Qué ticket? El ticket que te dan con los premios. Y habrá que meter tres tickets. Vale, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Tampos... Trebole... Y Newcastle. No hay prisa tampoco, eh. Que parece que aquí se haya puesto un petardo en el culo. Pero no, es seguir jugando, y jugando, y jugando. Lo que no entiendo es... ¿Cómo se ve peor? ¿Si sin gafas o con gafas? ¡Eh, mira! Este es el de... Es Soltar. Mira, Soltar, Spitz. Este es el de la película de Big. Vale, tenemos que buscar los otros juegos, tío. ¿Cuál es eso? Aquí, aquí estoy en uno de ellos, chicos. Estoy en uno de los juegos. ¡Traed muchos corazones, por favor! Vale, tengo aquí los corazones. ¿Hacen falta corazones, de verdad? Sí, que sí. Eh... Uno... Y voy a tomarme esto. Vale, lo voy a dejar aquí. Lo puedes tirar... Yo he seguido todo al suelo. Dos... Yo llevo la locuración... Porque si no te voy a salvar. Aquí, venid. Es el de los topos. Anda. Vaya. Me voy. Vale, le he dado, le he dado, le he dado. Hemos ganado, hemos ganado. Toma el corazón. Vale. Ese ya está, ¿no? Pero el ticket no sé dónde lo dejan. Tendremos que ir a por él ahora. Aquí, aquí está el ticket. Willy, ¿has entrado? ¿A por el ticket? Sí. Vale, listo. Minijuego de Newcastle. Vale, chicos. Está aquí. Sí. Tiene sus corazones. Nada más ruido. Perdona. ¿Dónde, Fargan? No, no, no. No, no, no. Tú no eres Fargan. ¿Cómo te he engañado? Toma puñaladita. Eh, pero si le he tirado. Sí. Hijo de su... Vegetta, asqueroso. No, Vegetta contra Vegata. Increíble. Bueno. Hijo de su madre. Vale, necesitamos encontrar dónde está el... Ah, el ticket lo tengo yo. No, niños colgados. Sí, sí, el ticket lo tenéis que meter. Newcastle y tréboles. Chicos, creo que es aquí porque escucho música. Escucho música. Es aquí. ¿Dónde estoy yo? Vale, marca. Vale, hace falta... Uno. Vale, solo falta un corazón. Por acertar. Solo un corazón. Trae solo un corazón. Estoy en ello. Estoy en ello. Pero es que tienes a la gente aquí. Un corazón y le metes a esto. ¿Dónde es? Ahí, ahí. A los tréboles. Dale a uno. Está aquí, chicos. Pero dale a uno, por lo menos. Que se me abra la puerta. Pero güey, ¿ha fallado todo? Es que estaba... Es que justo cuando le daba... ¡Fargan, dale a uno! Espérate, que me están siguiendo. ¡Tíralo, tíralo! Es un momento. Ya está, ya está, ya está, ya está. Venga. ¿Está? Tierra la puerta, tierra la puerta, la gente. Sí, quería enterrar la puerta. ¡Quítate de ahí! ¡Uh, qué parkour! Ha sido muy bonito. Más bonito va a ser esto. Ya habrás tú. A ver qué veis. ¡Qué cojones! ¡Me ha explotado un muñeco! Deprisa, pillad las cosas. Bebida. Me la tomo. Ah, que está otro tío. ¡Hay otro tío aquí, chicos! ¡Subid! ¡Himperkour! ¡Vale! ¡Tenemos todos los tickets! ¡No, falta uno! ¡Ahí no, falta uno! ¡Me cago en la leche! ¿Qué juego falta? ¡El del teto! ¿Este quién es? Ayúdame, Vegetta, que... ¡Tira la leche, tira la leche, tira la leche, tira la leche! ¡Estás bobo! ¡Qué pesado este tío, ¿no? ¡Joder! ¡Qué apuñalado, tío! ¡Tío, es que apuñalamiento me está metiendo! ¡Madre mía! ¡Ve al doctor! ¡Hola! ¡Ah, que hay otro aquí! ¡Genial! ¿Vale, quién sabe dónde es la prueba final? ¡No, lo estamos buscando todos, creo! ¡No, tío! ¡No, hombre, lo puedo creer! ¡Argan, aquí te dejo vida, ¿vale? ¡Aunque está psicópata perdido, ¿no? ¡Ya está, ya está! ¡Ah! ¡Dios! ¡Para qué hablo! ¡Dios! Vale, tengo un mapa Vale, ¿sí dónde es? Vale, Fargan Vale, Fargan, ¿quieres que te curo un momento? Recto izquierda, recto, recto No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, de vida Vale Ah, mira, Fargan, es por aquí ¿Dónde? Recto izquierda Recto derecha Vale, mira, Fargan, aquí ya podemos salir luego Espera, espera, no, me he ido con Willy, que me ha dicho que era por aquí Ya, ya, pero bueno, para luego Vale, chicos, he conseguido llegar al principio abriendo varias puertas Así que ya Tenemos el camino para luego Espero que no estés persiguiendo a Wily, ¿eh? Hay un tío ahí, ¿eh? ¡Abre, por favor! Hello Cielo, por favor Vegetta, bien, y creo que están persiguiendo Sí, efectivamente Está feo eso, ¿eh? Vale, ¿podéis abrirme la puerta de aquí? Vale, vale, veo el objetivo Vale, pero si le he dado mal pedado, ¿no? Sí, sí, le has dado Y antes yo no había dado Chiclin, chiclin Vale Vale, solo queda uno Quedan dos, dos caballeros He dicho que no queda ninguno, vamos Vale, pilla el ticket Voy a poner el ticket Tenemos el ticket, peña Vale, me harían faltan unas curaciones Yo puedo curar a los dos Venid Vale, voy Bueno, le doy el ticket Le doy el ticket Estoy esperando Vale, estoy donde los corazones, chicos Ahí tiene que meter Vegetta el ticket Vegetta, aquí, aquí Eres Vegetta, ¿no? Bueno, a él A él le salió un marcador, ¿no? No, yo no soy Yo ahora mismo estoy en la taquilla ¿Por? Sí, sí, sí Vale, estábis aquí Vale, chicos, nos curamos ¿Por qué no te curas aquí, donde los tickets? Vale, vale, pero nos curamos donde los tickets Venga, chavales, todos juntos Y se viene ¡Vamos! Mete el ticket, mete el ticket Mete el ticket, mete el ticket Que viene Ellos escuchan esto No me dejan meterlo Mientras estoy Se ha bugueado Ahora A ver, la iludoncia Dios, está ahí arriba la chica Chicos, aquí hay cosas Aquí hay cosas Ganzúa Yo he llevado una jenguilla para la jornada ¡Ostras! Vale, chicos, tengo un problema Estoy mal de cordura Vale Ahí va Ahí va la gorda, tú Esa es la gorda asesina ¿Le va a asesinar? ¿Le va a asesinar? ¿No hay unicornio o no? Es ventriloquua Es ventriloquua Yo que sé Una señora en los pechotes ¡El botón! ¡Que viene! ¡Montaros! ¡Montaros aquí! Vaya Chicos, tengo el problema Que no paro de ver No paro de ver a la muerte No paro de ver a la muerte Vale, vale Lleva el bote de castigo ¿Cómo? Lleva el bote de castigo Chicos, no paro de ver a la muerte ¿Te dices algo para la cordura? Eh, no Pero seguro que encontramos Vamos a buscar por aquí Por las habitaciones Aquí hay ladrillos Fargan Ahí a la izquierda había ladrillos Eh, tengo un problema Tengo una barriada de bloqueo Tres Vale, pillo un par de ladrillos Tienes en cuenta Que yo no veo prácticamente nada Con la cordura Eh ¿Cómo es para encontrar Los interruptores? Estoy intentando Buscarte un este Pero no encuentro Ya, ya, ya ¡Oh! ¿Qué pasa? Que es que veo cosas Disculpadme Que me asusto ¿Estás dando toda la puerta? Sí No, esto es adrenalina, tío Da igual ¿Qué pasa? ¿No podemos aquí? ¿Por qué hay que meter aquí? Hay que seguir los cables Hay que seguir los cables Pues uno va por aquí Por aquí Por aquí Vale, me tengo que meter por aquí Por aquí Vegetta, por aquí sigue el cable Vale, mira a ver si encontramos esto Hay que seguir este cable Este cable ¿Este sois vosotros? Vale, tengo el cable Está aquí Mantener para desarmar Listo Y esto es para mí Vale, un cable desarmado Yo Yo estoy manteniendo el botón W ¿Para qué es esto? ¡Oh! ¿Quién me está abriendo? ¿No lo escucho? Eh, Willy Este botón ¿Para qué es? Chicos, se ha desarmado uno Yo he desarmado el otro Y ya está Vale, pues ¿Quieres que le meta a este Con la habilidad? No, lo acabo de dar yo Pues viene Pues viene, Willy Estoy volviendo loco, chavales ¿Por qué alguien no empuja el carrito? Vale, lo empujo Pero es que está aquí el tío Este Cúbreme Está conmigo, está conmigo, está conmigo Me voy a esconder Yo estoy con mi lucha interna ¿De acuerdo? No os preocupéis por mí Vale, no sé si me lo he llevado Me cago en tu padre ¿Dónde está? Qué pesado Ah, está aquí Genial Está en mi habitación Estupendo Tengo un cartel De gratis Vegetta Vegetta, tengo para ti Para tu Te lo marco Psicosis La necesito Estoy al máximo de psicosis ahora Vale, pues te lo pillo entonces Ah, 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 la muerte Me sigue la muerte Aquí ve a psicosis Te lo han tirado Ay, 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 ay Chute Uh Chútate, chútate Uh Dios, venía un muerto Gravera Uh, qué malo lo pasó ¿Qué es lo mejor los ladrillos? Vale, vale ¿Aquí hay vida? No, tengo ahora la vida casi ¿Dónde hay vida? Pues bueno, no tomo Total La vida es así Vale, chicos Hay que seguir estos otros cables, eh Uh Aquí hay un tipo que estoy escuchando Los cables estos vienen por aquí Uh Uh Estoy siguiendo los ladrillos Los cables, eh Adiós No es que pase de vosotros Es que no sé por qué Pero me estoy cruzando Con Jesucristo Superstar Y la madre de Jesucristo Y el otro Vale, Willy Ah, vale ¿Ya lo has desactivado entonces? Esto lo has activado tú ¿Y esta jeringa? ¿En el suelo? ¿No me quiere revivir? He pillado a Willy No quiere revivirme cuando muera Chicos, estoy empujando a los niños Empuja a los niños Empuja a los niños asesinos Vale, muy bien Vegetta Uh Lo bueno es que Vegetta tiene a todos ocupados Esto está super Sí, sí, no Está siendo increíble ¡Oh! Que uno se lo lleve Llévatelo corriendo Y yo me encargo No puedo correr Dios Sí No, una bronca Venga, ya está Venga Fargan Willy detrás ¿Me va a llegar una colleja o no? Sí, sí Te vas a llevar No, yo tengo nada para darle Fargan, por favor, ayúdame Yo tengo nada para darle A ver, solo puedo gastar esto Empujo yo, empujo yo Willy, empujo yo Tú, dale ¡Au! ¡Miros a tomar por salvo, venga! Está aturdido ¿No crees que le va a hacer focus a ti? ¡Sal, sal! Me da igual Aprovecha y dale con lo que sea ¡Esa es! ¡Dale, dale, dale! No, pero hay que desactivar ahora eso Que le va a... ¡Vamos los niños! ¡Que se quemen! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Y tú una manzana ¡Vamos, Willy, sube! ¡Vamos, Fargan, sube! ¡Deprisa, sube, 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 ya! ¡Sube, subiendo, estoy subiendo! ¿Y tú? ¡Yo me quedo aquí! ¡Adiós, chicos! ¡Noooo! Me queda espectacular eso, Vegetta Era muy de película, ¿verdad? Aquí ladrillos, aquí ladrillos ¡Sube, Vegetta! ¡Más cables, más cables! ¡Triple, doble cable! Yo les digo... Voy a llegar aquí, voy a seguir el siguiente, el otro Vale, lo tengo aquí, uno Vale ¡Puedo seguir empujando a los niños! ¡Desarmado! Vale, chicos, empuja a los niños ¡Sigo, sigo! ¿Es que nadie piensa en los niños? ¡Sí, Vegetta! Sobre todo niños asesinos ¡Di que sí, matadlo! ¡Matadlo! Vale, Willy, ese está desactivado ¡Mata a los niños de la izquierda! ¡Mata a los niños de la izquierda! ¡Chicos, cómo vais de vida! Bien Yo puede un poco causar eso Hay que aumentar el nivel de agua Estamos desactivados Encuentra y abre la válvula de tubería ¡Follow! ¡Follow! ¡The leader! ¡De Bipes! Vale, yo A como? yo la amarilla vale, tengo la A y la B yo no se de que estas hablando me voy a coger esto por si alguien lo necesita aquí estan los dientes me cago en su padre Fargan, ven aquí, Fargan, deprisa sube, vamos aquí voy a explicar como funciona vale, aquí tengo la feila de que acaba de pasar, no, no la mujer la mujer esta la mujer conmigo ahora si chicos hay un problema hay una mujer contigo, no? y esta la mujer esta de los, la gorda de los pechos grandes vale, chicos he llegado al cuarto de la mujer al cuarto donde estaba la mujer subida dios por favor es que es tan espectacular el juego todo es emocionante si viene la mujer me bajo se ha tirado se ha tirado la mujer bien se la ha tirado Fargan te hemos dicho que no lo hagas ayúdame por favor podéis ayudarme con las, con las tuberías si, si, yo estaba en dos tuberías he sacado a la mujer de ahí vale, chicos estoy con, abre la válvula de la tubería C están arriba vegeta donde me has subido ahhh vegeta en el suelo la mujer esta conmigo estoy en el suelo pero no no la veo la válvula chicos la mujer esta conmigo podéis, con toda calma no capto chicos aquí hay algo que, que me falla estoy delante de las dos válvulas la D y la C si pero que tengo que hacer? toquetea no, mirale el suelo, mirale el suelo y ver a donde te lleva ah vale, vale, la D me lleva por aquí me lleva por aquí se mete para la izquierda vale, 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 le estoy siguiendo eh chavales vale, aquí abajo es fácil dar vueltas a la mujer eh y mantenerla entretenida pero no se donde se ha ido voy a hacer ruido a ver si me la puedo llevar vale vale, estoy justo en el sitio donde hay que tocar la válvula Willy lo que pasa tengo un enemigo al lado vale, puede ser que que sean falsas es falsa me ha pillado quien? es la gritona mirtel la gritona es miserable yo no me he encontrado ni un enemigo lo estoy haciendo genial perfecto justo lo que queria hola soy fargran voy a por ti donde esta la mujer esta por ahi la veo la veo la veo eh aquí tengo una válvula osea es falsa dios me la lleva abajo chicos me apuñala que le vas a apuñalar si te apuñala y ahora viene a por mi vale, vale, te voy voy a salvarte vegeta donde estas? toma le he tirado un ladrillo gracias pero sigue yendo eh estaba pegada contigo otra válvula falsa no vale vegeta vegeta uuuh chicos estoy psicotico perdido me me persigue me voy a morir por psicosis múltiple aqui hay uno de este de primeros dos sitios que igual aqui tienes para abrir genial vale, tan dificil es seguir la válvula joder willy que esta la mujer sobre todo cuando hay 20 personas vale vale, esta es rapida eh vale me habiais marcado antes estoy buscando lo que me habiais marcado aqui willy ayuda por casualidad no tendreis un este de psicosis ah no se quiten una me la lleva correctamente vale me la llevo escaleras abajo cuanto drama la verdad vale tengo dos válvulas aqui al lado supuestamente eh sigue esta conmigo esta en el piso abajo pero willy que hay mucha falsa que hay mucha falsa no se pero solo tienes que seguir la de abajo si me he abierto dos solo tienes que seguir la de abajo no ya estoy abriendo otra si pero que la que vamos a ver willy que la que esta en el suelo lleva a falsas tambien no no si a mi si otra falsa estoy en psicosis chicos en nada ya esta acabo de abrir otra valvula ah me viene el psicosis ahi no te puedo ayudar helmi hola vegeta estoy escapando de la psicosis yo voy a ver si esto es es falso si me ves correr si me ves correr es que estoy escapando de la psicosis tengo a todos detras mio el piso abajo con calma en el piso abajo le puedes dar muchas vueltas a la mujer sobre todo no cabe por todos lados ha peado eso es verdad pero el día ha pasado se me ha quedado a otro lado de hecho ah que susto tio la psicosis aro todas y que sea lo que el destino quiera vamos abriendo la ultima valvula chavales subo hay que gusto aca abre un niño a un chico corriendo ¿Eres tu? ¿Quieres curarnos? Si, nos curamos, venga Y Fargan Voy a abrir esto mientras Fargan esta bien Estoy, 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 si Y tengo bebidas Estoy aquí He oido curación Curanos Voy Y ahora nos curamos Chavales, allá vamos Que ahora esto tiene más acción que antes Oh, 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 oh Me puede alejar un poquito y... No, no me ha curado mucho, eh A mi a tope Vale, vámonos Vámonos chavales Vaya Ostrasita mira al levantarme Joder, las he comido Las juego dos en dos Venga niños que vais al dentista Que fácil, eh Normal, normal que no quieran, eh Vale, si no, si viene alguien empuja a tu vegeta Y yo tengo que aturdir Vale, también, también lo tengo Cerrar puertas Vale, los niños ya por el fuego bajarán solos Levanta las manos niños Vamos niños ¿Qué le están haciendo los hombres? Vaya guapos Bien Bajamos con ellos Es espectacular este juego, eh ¿No parece increíble? No, no, que me encanta, si te lo dije el día uno Y decías tú, eh, sii Y luego después de que se fue Fargan Ya empezaste a decir, si la verdad que está muy guapo Eso es verdad, eh Eh ¿Alguien tiene algo para esto? ¿Un ladrillo? ¿Alguien? Yo si Tranquilos, allá voy Que bien Que bien Reusalo, reusalo, eh Yo creo que se ha destruido Yo creo que se ha destruido Por la izquierda, cuidado con las latas, eh Por favor, Fargan Eh, cartel No los cogeis, eh Yo ya llevo tres Pero queremos más Aquí chicos, voy a abrir el kit médico ¿Alguien necesita medicina? No, pero ábrelo para dejarlo abierto Mira, señora obesa No sé De pechos obesos De pechos gordisimos De pechos obesos La mujer de pechos obesos Eh, se ha abierto esto a la trituradora Lo que más miedo me da es la manita que tiene El unicornio ese Aquí niños Malitas arriba Vamos a matar a los niños Vamos Disfrutad niños Disfrutad Ostras Ostras Que te has llevado Empujo yo a los niños asquerosos Vale, vienen muchos Vegetta, tienes otro Vale, le he golpeado, le he golpeado No No, me está sacando los embastes Ayuda Me has empujado Salvadme Muerte a los niños Muerte a los niños Empújalo Vegetta Te arrepiento Hasta el final ¿Qué? Ayuda, estoy aquí en el suelo Tengo un problema Vale, aguanta Vale, aguanta, 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 aguanta ahí Aguanta, 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 que me está persiguiendo la mujer Pues si la mujer está conmigo Que la está persiguiendo Que mentiroso eres Fargan Me está persiguiendo la mismo Eres un cuentos Me está mirando Me mira la... No, te va a quitar los embastes Dale una patada Fargan, dale una patada Que no tengo para la habilidad esa de patada Cuando te... Que tengo la otra Gracias Willy Por fin alguien valiente Ayuda Willy, ayúdame Willy Estoy dando mi vida por ti ¿No ves como tenías patada, bobo? Que no tenía la patada ¿Y con qué la has dado? Bien hecho Willy, por fin alguien valiente Oh ¡Empuja esos niños! ¡Empuja esos niños! ¡Empuja esos niños! Vale, la estoy mareando, la estoy mareando ¡Empujadla! Hago que pase por abajo y por arriba Está haciendo ejercicio La estoy haciendo que haga ejercicio ¡Vamos! ¿Cómo? Por aquí chicos, seguidme ¡No, ayúdame! Me ha matado ¡No! ¡No! ¡Es justo aquí! ¡Salvamos a Fargan! ¡No! ¡Dale vuelta! ¡Escuchadme! ¡Dale vuelta por aquí abajo! ¡Le estoy dando vuelta! ¡Willy, sálvale! ¡Dale vuelta! ¡Estoy con la señora con cierta obesidad! ¡Con problema de su obesidad leve! ¡Estamos al lado! ¡Es todo recto! ¡Es recto! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Para señora! ¡Deprisa vamos! ¡Quitado del medio! ¡Señora! ¡Corre, corre! ¡Que no se quita! ¡Eri! ¡Eri! ¡Tienes para curarnos por aquí! ¡Déjala, Bobo! ¡Que aquí se acaba ya! ¡Ay, perdona! ¡Si, nos curamos antes! ¡Para los puntos! ¡Para los puntos! ¡Gura, gura, gura! ¡No! 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 ¡Que no se acaba aquí, Bobo! ¡Me cago en la leche! ¡Pero que os habéis metido en las dos! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde estamos? ¡Madre mía! ¡Eh, izquierda, izquierda! ¿Hay más cosas? ¿Izquierda, dónde estáis? ¡Seguid mi nombre! ¡Hay un tipo muy largo por izquierda, izquierda! ¡Lo malo! ¡Tengo una botella! ¡Calma, calma, calma! ¡No hay que inventar ahora nada! ¡No hay prisa! ¡Es más la música que otra cosa! ¡Tengo para dispararles el aturidor esto! ¡Pero yo tengo que recargarlos, eh! ¡Potato chips! ¡Ah, ya está, hecho! ¡El tío largo, cuidado! Easy peasy, eh! A ver si complican un poquito el juego, porque esto me parece de broma, tú Es que sí ¿Y toda esta gente? ¿La saltamos? Ese es el inicio Uno más a la izquierda, uno más a la izquierda ¿Está la señora? ¡Cuidado a la autobús! ¡No entres, no entres autobús! ¡No entres autobús! ¡No entres autobús! ¡Es peligrosísimo! ¡Aquí vamos! ¡Rápido! ¡Está viniendo la alzadera! ¡Esconderos, esconderos! ¡Viene la señora! ¿Cómo te has escondido esta señora? ¡Señora, autobús usted! ¡Presenta! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Gigi! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Madre mía!